...y buenos productos de la tierra. Cuando hay sequía, hay hambre y hay muerte, ¿no? Por eso el agua representa para nosotros la vida. El agua nos limpia. También Dios nos limpia. Como el agua nos limpia el cuerpo, Dios nos limpia el alma. Y si sabemos reconocer la mugre en el cuerpo y pedir perdón, el Señor nos purifica. El agua sacia nuestra sed. Y Dios sacia nuestra sed verdadera del corazón. Porque podemos estar muy bien materialmente, materialmente, pero si no estamos cerca de Dios, si no buscamos lo trascendente de la vida y no buscamos al otro como un hermano, entonces algo falta. Dios sacia esa sed. Por eso le pedimos ahora que bendiga esta agua para que se convierta para nosotros en presencia del Espíritu de Dios. Para que lo que toque sea santificado. Por eso es que la llamamos agua bendita, que aporta también las gracias de Dios. Dios, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el tiempo del Adviento, a punto de celebrar la Navidad. Y en la Navidad, en la estrella fundamental, el protagonista importante es Jesucristo, el que nace. Pero también aquellos que lo acompañan. José, su padre adoptivo, y María, la madre de él, que también es nuestro Padre. Por eso vamos a rociar un poco de agua bendita sobre nosotros y sobre alguno de los espacios más cercanos. Y lo podemos hacer diciendo dos veces un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.